Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Pilar García, bienvenidos a la segunda parte de qué es el derbi y cómo se juega. La primera parte estábamos explicando dónde se juega el derbi, cómo se juega el derbi, qué tipos de ligas hay, etcétera, etcétera. Y vimos la primera parte acerca de las tareas. En esta segunda parte vamos a ver entonces unos truquitos que les voy a recomendar para que ustedes puedan ganar el derbi sin necesidad de gastar diamantes y algunas otras recomendaciones más acerca de las tareas. Entonces comencemos. Ahora nos vamos a ir a la primera pestaña y ahí nuestra tarea que ya completamos, la tarea que ya completamos, se va a arrancar solita y me va a dejar hacer una nueva tarea. En caso de que yo no pueda arrancar la tarea solita, en caso de que yo entre y la tarea no se arranque sola, puede ser por problemas de internet. Entonces lo único que debo hacer es salirme de la casita y volver a entrar para que se vuelva a recargar y se arranque sola. O si eso no me funciona, puedo hacer salirme del juego completamente y como reiniciar el sistema del juego y volver a entrar para que me vuelva a cargar y de pronto sí me va a arrancar ya la tarea solita. Ya una vez entonces yo termine ya la primera tarea, yo puedo seguir agarrando más tareas y puedo completar pues todo. Bien, una vez yo termine todas las tareas, en este caso me quedan cuatro más, cuando yo termine esas cuatro tareas, el juego me va a dejar comprar y completar una tarea extra. Esta tarea extra siempre me va a costar 10 diamantes. Si eres un nivel bajo o si tienes poquitos diamantes o si juegas al derbi solo por diversión, no te interesa ganar la copa ni estar en el ranking mundial, yo te aconsejo que no compres la tarea extra, que no malgastes tus diamantes. Porque esto no te va a dar mejores premios ni mejores posiciones y si vas a desperdiciar tus diamantes que podrían servirte pues para mejorar tus máquinas o hacer otra cosa con los diamantes. Ya les había contado entonces que cuando se agarra la primera tarea se les activa la segunda pestaña y les había dicho que aquí me va a mostrar siempre en qué posición de la carrera pues estoy. Mi caballo siempre va a ser el de la parte superior y los puntos que hagan en el derbi servirá para que nuestro caballo vaya avanzando poco a poco en esta carrera durante esta semana que dura el derbi. Vas a ver durante ese recorrido estas banderitas que según la liga en la que estés van a tener un color. En este caso estamos en la liga verde pues las banderitas serán verdes. Estas banderitas tienen unos puntajes en la parte de arriba, esos son los puntajes que debemos hacer para poder llegar y ganarnos una recompensa en este derbi. Entonces los premios que vamos consiguiendo los voy a poder reclamar siempre y cuando se haya terminado el derbi y solo se van a desbloquear si he terminado una tarea y si he llegado pues a los puntos de las cerraduras. Esto lo voy a poder ver en la primera, en la tercera pestaña. Aquí me va a mostrar entonces los puntos que debo yo ganar para poder conseguir las cerraduras. En este caso para poder tener las cinco herraduras necesito 1400 puntos en total de todas mis cuatro tareas para poder reclamar esas cuatro, esas cinco recompensas. En este caso de este video estamos también atrapando conejitos pero esto no se lo voy a explicar aquí porque se haría muchísimo más extenso. Para eso tenemos dos tutoriales más que se los dejo, se los estoy dejando en esta parte de arriba para que si quieren saber cómo es el derbi con conejos. Bien, para poder reclamar los premios también tenemos otro tutorial explicando cómo recoger nuestros premios, cuántos premios son, cómo hacer para poderlos cambiar y mejorarlos, etc. Entonces les dejo la información de este video en la parte de arriba para que vayan después de este video y lo revisen si tienen dudas de cómo reclamar sus premios. Bien, cuando yo termino mi derbi entonces si quedo entre los tres primeros lugares mi vecindario va a recibir una copa y me van a ascender de liga. Si estoy en una liga pues para ascender esta copa se va a ver reflejado en las características del vecindario. Ahí me van a aparecer las copitas si tengo pero esta copa además de que nos digan ahí qué copas hemos ganado y cuáles y en qué liga. Pues francamente no nos ayuda para nada más es una copa que solo está ahí para que la gente sepa de así este vecindario no ha hecho nunca copas o este vecindario tiene mil copas o este vecindario tiene 300 mil copas etc etc. Esta copa no te va a aportar pues nada más solo solo serán el dato de cuántas copas son y el tipo que llevan desde que se fundó nuestro vecindario. Al ganar una de las copas tu vecindario recibirá tres recompensas extra eso sí y a las que ya ganamos por haber llegado a las cerraduras normales. Y si estoy en alguna liga menor en este caso si estoy en la verde me van a ascender a la siguiente liga pero si estoy en la liga máxima que en este caso sería la liga de campeones pues ya no hay más para arriba entonces pues me van a dejar ahí mismo en la liga de campeones. Entre más intenso sea tu vecindario con el derbi y con intenso me refiero a que empiezan inmediatamente arranca el derbi que es como a mis tres de la mañana de Colombia en este caso en la hora universal serán las ocho de la mañana que hacen todas las tareas con puntajes perfectos y además hacen la extra y lo completan el mismo día. Entonces si usted está en un vecindario de esas características déjeme decirle querido Pili Tuber que su vecindario es un vecindario intenso con el derbi. Si tu vecindario es así de esas características en el momento de activar su primera tarea del derbi lo van a juntar con otros vecindarios que empezaron en la misma hora. Es decir que las posibilidades que le toque otros 16 vecindarios intensos pues van a ser entre el 95 y 100%. Esto significa que si no se apura a terminar con el puntaje perfecto va a perder la copa y pueda que si todos le dan por hacer puntajes perfectos y extra y usted se tarda haciendo sus tareas lo pueden ir bajando de liga. Si usted es de los míos que no gastan diamantes para la extra pero que de vez en cuando quiere ganar sus copas para que pueda recibir adornos especiales pero sin ser intenso pues ahí viene el Pili Tip que les indique que les iba a contar al inicio de este video. Bien primero que todo entonces quiero decirles que este método no es totalmente infalible no es que siempre vayan a ganar copas haciendo esto pero si les va a ayudar a que los vecindarios con los que les toque participar sean menos intensos y así tengan ustedes más posibilidades de quedar entre los tres primeros lugares sin esforzarse tanto. Si nadie en el vecindario inicia una tarea el juego no va a poder alinearlos con otros vecindarios es decir no va a poder hacer esta carrera porque aquí ya miren ya me alineó con otros 13 vecindarios 16 vecindarios miren 15 yo por ahora estoy en el puesto 1 pero me pueden ir bajando si no hago más tareas. Entonces como no puede alinearlos a otros vecindarios entonces entre más se tarde entre más se tarde usted y los de su vecindario en iniciar el derbi más chance van a tener de que lo alineen con gente que no le importe el puntaje perfecto o no le importen las copas. Entonces que debe hacer para que esto ocurra me voy a cambiar de granja para explicarles porque en el vecindario principal estamos haciendo eso. Lo primero que usted debe hacer es ponerse de acuerdo con su vecindario para que nadie y cuando digo nadie es absolutamente nadie tome ninguna tarea para iniciar el derbi y mucho menos que inicie cuando empieza a las 3 de la mañana es decir ustedes aquí ven mi vecindario que estamos participando 2 4 6 8 personas en el vecindario y ninguna ha tomado tareas ya estamos a martes en las horas de la noche. Eso quiere decir que ya empezamos ya empezamos derbi y nadie ha agarrado tarea eso es porque nos pusimos de acuerdo para empezar en otro momento que no sea recién empieza el derbi. Mientras ustedes no agarren la primera tarea las pestañas no se le van a activar y usted no va a empezar la carrera. Segundo trate de que su vecindario no inicie el derbi los días martes en lo posible comience el miércoles o el jueves ya que seguro todos los intensos ya habrán empezado el día anterior que fue el martes. Todos los intensos comienzan el día martes apenas a las 3 de la mañana hay algunos que se quedan trasnochando para agarrar tarea terminar su derbi y dicen a las 3 y 5 terminé mi derbi muy bien. Entonces si todos los intensos o todos los que se preocupan por la copa empiezan en ese momento los chances que tienen ustedes si se demoran en empezar pues le van a aumentar para que se puedan ganar la copa sin tanto esfuerzo. Bien tercero hagan siempre las tareas de máximo puntaje idealmente las de 3 20 siempre y cuando pues los niveles del vecindario se los permitan si tienen vecindario nivel 18 va a ser muy difícil que ellos hagan tareas de 3 20 porque las máquinas no van a tener las 3 estrellas ni van a ser más rápidos su granero es más pequeño. Entonces si ustedes quieren que los vecinos de nivel pequeño hagan las tareas rápido les va a tocar pura mina y ayuda y darles las ayuda y darles todo porque es demasiado difícil que ellos hagan puntaje perfecto con sus niveles. Bien cuarto jamás haga la extra excepto que se les haya caducado alguna tarea no gasten en diamantes a no ser que hayan perdido una tarea porque si no se alinean los puntos pueda que alguien haga el puntaje perfecto y ustedes se queden por debajo y pues ahí si no van a ganar la copa. Quinto borre las tareas del tablero que no sean de 3 20 aquellas que son demoradas como las cosechas de tomates de fresas de algodones o aquellas que por su naturaleza pues van a tardar muchísimo y no se van a poner a hacer rápido como tocino lana leche cabra las de pesca. Así hacemos aquí por ejemplo no hacemos tareas de producción esta tarea barco es muy larga esta tarea de berenjena no es de 3 20 y tampoco la hacemos las tareas de camión son rápidas de hacer las de barco no hacemos borocoli no queremos y esta tampoco es de 3 20. Entonces mientras no iniciemos si podemos borrar tareas pero no las agarramos nadie agarra tarea pero si entramos a borrar entonces solo dejamos las de ayuda las de camión las de mina y las de cosecha rápidas cosa que cuando empiece ya el derbi ya la podamos hacer rápida. Bien también pueden dejar tareas de pueblo dejen las tareas rápidas de de mina de camiones de trigo de pueblo las tareas rápidas ese es el punto 6 el 7 preparen las tareas que tengan en el tablero para hacer muchos puntos apenas comiencen. Es decir si hay una tarea de producción por ejemplo de palomitas verdes y yo ya las tengo en el suelo pues entonces yo digo dejen las tareas de palomitas que yo ya las tengo aquí solo escogerla y tiqui 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 termine o dejen las tareas de almíbar por ejemplo yo ya las tengo listas tiqui 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 termine y listo y así hacemos tareas rápidas también que son de producción pero se pueden ir guardando. Bien punto 8 traten de terminar las tareas lo más rápido que puedan ya que el primero que consiga el puntaje va a ser el ganador excepto que algún vecindario le dé por hacer la extra porque eso si no sabemos y de pronto se arriesgan a hacer la extra y entonces lo van a superar por puntos ustedes no hagan la extra tranquilos déjense perder la copa y digan pues ya no ganamos. Hay semanas que si podemos ganar la copa y otros que quedamos de segundas hay otras que quedamos de terceras hay otras que ganamos el oro pero hay otras que definitivamente pues no ganamos la copa porque lo que les digo no es un tip que les haga ganar copa todas las semanas pero si van a lograr ciertas copas sin necesidad de hacer la extra. Bien y por último establezca un día y una hora para iniciar su derbi por ejemplo vamos a iniciar el miércoles a las 7 de la mañana de tal país y a esa hora ya pueden tomar tareas los de su vecindario. Yo por ejemplo tengo aquí que esta semana tenemos derbi tal yo les pongo siempre tenemos derbi normal derbi de conejo derbi de perro derbi de gato derbi de lo que haya y yo les puse vamos a comenzar el día jueves en la mañana. Entonces ellos ya saben que vamos a ir borrando poco a poco hoy es martes pero hasta el jueves vamos a tomar las tareas las tareas cuando ya la gente se levante ya empieza a tomar sus tareas y avanzar en sus tareas. Y eso va a hacer que nosotros terminemos más rápido las tareas y nos alineen con personas que empezaron apenas el jueves o que empezaron el miércoles y que van lento y que no les importa la copa. Bien recuerden que si por error alguno de su vecindario agarra tarea antes de la fecha establecida por su vecindario deben empezar ya todos a tomar tareas y arranquen con su derbi porque ya les habrán activado el alineamiento de los otros vecindarios. Entonces no importa que esa persona no haya terminado la tarea apenas la carrera va a iniciar apenas la persona agarra la tarea en ese instante en que ella acepta la primera tarea ya los alinean con los del vecindario cualquiera del vecindario. Entonces la idea es que no agarren la tarea pero si la agarran por error pues ya usted les avisa a la gente que pena muchachos agarre tarea empecemos derbi y arranquen. Bien a medida que va bajando el puntaje general de todos los derbys que es como la clasificación de nuestra liga a medida que va bajando este puntaje que tenemos aquí lo van a ir alineando con vecindarios que tengan puntaje similar. Es decir si yo pertenezco a este vecindario que es el top del top del top entonces voy a tener miembros que normalmente son chinos o son árabes. Siempre esos niveles con por ejemplo este nivel 400 quienes ganan esos chinos que agarran pura tarea de gastan diamantes a la lata cogen pura tarea de camión cierran adelantan adelantan en 10 minutos ya van acabando. ¿Para qué quiero yo eso? A mí no me interesa eso entonces normalmente nosotros pues no le echamos tanta tiza a eso. Entonces eso nos va a ir bajando nuestro puntaje general y nos van a ir juntando con vecindarios de puntajes similares y eso hace que las posibilidades de ganar una copa sin hacerla extra pues nos vayan aumentando. Y lo último que cabe destacar que esto pues no siempre funciona lo que yo les decía a veces puedo llegar a quedar de cuartas porque los otros vecindarios les dio por hacer la extra y nosotros no hicimos entonces pues perdimos la copa pero si les debo decir que es un buen sistema aunque no siempre ganamos la copa si hay muchas semanas en que la ganamos sin siquiera gastar diamantes. Entonces ahí ustedes se van a dar cuenta que nosotros tenemos 58 de oro, 53 en la copa de campeones, 55 de plata y 36 de bronce o sea que y que les digo ninguna la mayoría de estas copas no las ganamos con extra. Entonces si se puede ganar copas sin hacer la extra pero pues tiene su tip no su truquito y bueno pues hasta aquí este vídeo si les sirvió este vídeo si les gustó este vídeo Los invito entonces a dejarle un like a compartirlo con todos los amigos ya pronto vamos a ser mil suscriptores y cuando lleguemos a mil vamos a hacer una super rifa así que si llegaste de casualidad y no te has suscrito suscríbete y si ya estás suscrito invita a todos los que conoces y aquellos que no se han suscrito para que lo hagan y cada día pues seamos más y más y más y más y tengamos muchas más informaciones de Heidi. Que estén muy bien y espero les haya servido mucho este vídeo hasta pronto.